Vamos a bailar, vamos a gozar Es el nuevo ritmo, ritmo sabroso para bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Es el nuevo ritmo, ritmo sabroso para bailar Todos al artista muevan todo el cuerpo Los invitamos a que la gocen en esta noche tan tropical Y estos son recuerdos Todos al artista muevan todo el cuerpo Los invitamos a que la gocen en esta noche tan tropical Que mi novia se sabe como se baila la cumbia Y al sonar los sabores si no la invito mi vida hecha Y como enamorado, yo me voy acercando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Esa que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dicen que me adoran, pero apretado se baila la cumbia Se resulta y se aparta, agarra su mochera Y al menos las cadenas son de la altadera Me dicen baila, baila, baila Ya sabe, si, mira, si que me acosa me Y la cumbia sabrosita si la baila son de cinta y en todos los brazos Baila, mila, si, mira, si que me acosa me Y la cumbia sabrosita si la baila son de cinta y en todos los brazos Y hace más orgullo con el hijo suyo Y hace más orgullo con el hijo suyo Y el panorama que se revela hasta parece telenovela Y el panorama que se revela hasta parece telenovela Ocho güeritos llorando y un morenito temblando Ocho güeritos llorando y un morenito temblando ¡Baila de su orgullo! Ya se va su orgullo con el hijo suyo Ya se va su orgullo con el hijo suyo Pero capullo, hoy no se tiene Aunque se le vaya, no le conviene Que no deje va a vivir, capullo Si no se puede comer orgullo Hoy es un orgullo, yo no sé qué voy a hacer sin ti Hoy es un orgullo, yo no sé qué voy a hacer sin ti Ya no va al baile, se va a brillar Y se echa mucho colorete Y se me caen los galletes Coloraditos de verdad Y llega al baile muy pitada Con su panita redumbrando Y luego ya que está bailando Todos le empiezan a gritar Ahí viene la coloretea Bailando muy suavecito Ahí viene la coloretea Con su otra vez en cuanto a vos Ahí viene la coloretea Bailando muy suavecito Ahí viene la coloretea No se trague sin por favor Ay mamá Como te estás poniendo buena Madura, 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 madura Madura, 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 madura Ahí viene la coloretea Y ya está aparte en la trenza Tomar y en la suelta Y decir lo que no estaba previsto Regálame tus toques a Don Juan Y dale besos a que da primero Regálame tus toques a Don Juan Y dale besos a que da primero Y lo demás me lo das a mí 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 Bota la pata, no sea tan plata Lánzate al agua y zapate en la trenza Bota la pata, no sea tan plata Lánzate al agua y zapate en la trenza Hágan una rueda, guada Porque yo te estamos a bailar Esta moneda cubana No paseras a sudar Baila el ritmo que la ponen a esa brusura Mueve y tiene gratis o sus canela pura Porque que bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia porque mueve sus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se sienta Nos avanza como jugo de tazana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover y coge Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila el ritmo que la ponen a esa brusura Mueve y tiene gratis o sus canela pura Con el que baila tú eres reina donde quiera Con esa gracia porque mueve sus caderas Baila comoありがとうございます Baila como Juana la cubana Y piñita se me está cacaráteando Baila como Juana la cubana Se me está cacaráteando Kaiña y otra se me está cacaráteando Bueno pantale reina Se me está cacaráteando Bueno pantale reina Gracias por ver el video. 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 Gracias. Micaela, Micaela. 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 ¡Suscríbete al canal!